¡Muy buenas amantes de Navidad! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en este caso vamos a traer el primer vlog en el cual voy a ir de viaje a Gran Canaria donde vamos a ver una diversidad muy grande de fauna y flora, así que nada, acompáñame conmigo a ver estas maravillas. Aquí estamos en Gran Canaria y aquí empieza nuestro viaje. I live inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities, I see the water through ice covered in ink and bleach, I love everything, fire spreading all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Comenzado ya este viaje, entonces se no abría el coche y... Y bueno, eso, vamos a intentar provocar un suicidio. Os ire mostrando fotos de especies y mientras voy disfrutando de estos paisajes, ire mostrando los nombres, ire mostrando sobre todo algunos vídeos que haré sobre cada especie de planta y animal que iremos viendo por aquí. Y bueno, disfrutando sobre todo de estas pedazos vistas de la gran isla de Gran Canaria. ¡Gracias! 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 Esto gente! O sea, voy a ver si puedo darle al más. O sea, lo voy a pasar aquí en el vídeo porque es que ¡guau! Aquí tenemos la foto de un macho juvenil de Gallotestilini y en este caso hablaremos de esta especie. Gallotestilini es, a día de hoy, por causa de que ha habido especies que se han extinguido de este género, una de las especies de larcétidos más grandes del mundo y diríamos que la más grande de Europa, superando a Timon Lepidus, un larcétido de la península ibérica. En este caso podemos ver el característico color naranja del cuello y luego es curioso como los juveniles con más edad cogen un ton azulado y luego en adultos se vuelven completamente negros, pero sin embargo las crías son marrones con pintitas blancas. Son unas verdaderas bellezas y la verdad es un privilegio poder haber visto esta especie. Y sobre todo recalcar que los grandes larcétidos se han ido separando y diversificando a lo largo de 6 millones de años formando linajes totalmente diferentes y totalmente espectaculares. Es partiendo de África, de Europa, del sur de Europa, de las Islas Canarias y simplemente una diversidad increíble. Gente, mira lo que tenemos aquí. O sea, es que esto lo tengo que aumentarle. Ahí lo veis, ahí lo veis. Un macho de gallotis estelini. Ahí metió. Pudimos coger y encontrar un macho adulto de casi 83 centímetros y el caso es que una experiencia increíble. Y si os interesa, podéis ver un vídeo que hizo mi amigo Alonso de los reptiles sobre esta especie. Las Islas Canarias forman parte de un conjunto de islas llamada Macaronesia. Estas islas presentan ecosistemas únicos, ya que son la muestra de lo que fue Europa y África hace 20 millones de años. Tiempo después surgieron las glaciaciones y con ello destruyó mucha parte de estos ecosistemas prístinos que a día de hoy son reliquias en peligro de extinción. Sobre todo los bosques de la Urisilva, donde predominan las plantas de la familia Lauracea y otros endemismos verdaderamente únicos. Estamos en un paisaje único, realmente único. Yo estoy como un niño aquí rodeado de toda esta cantidad de especies. Es un contraste impresionante a los bosques mediterráneos, pero muy impresionante. Esto es un paraíso, esto es tropical real. Una densidad vegetal alucinante y me ha enamorado. Mira esto, mira esto. Partiendo de plantas que son así. Realmente bello gente. En estas selvas europeas resulta sumamente difícil diferenciar algunas de las especies arbóreas que nos encontramos aquí. Mi ojo no está preparado para diferenciar tanta cantidad de especies. Vagamente se puede incluso diferenciar Apolonia sbarbujana de Epiconia excelsa. Y también se puede llegar incluso a diferenciar la Uruza sórica. Lo que pasa es que, claro está, todas, casi todas presentan una convergencia evolutiva con respecto al diseño corporal que presentan estas especies de plantas. Casi todas presentan una estructura un tanto similar que solo es diferenciable en el crecimiento y, sobre todo, en las flores. Y os prometo, gente, que haré todo lo posible con tal de mostrar los vídeos acerca de las especies que, en parte, presentan cierta dificultad a la hora de diferenciarlas. Y, sobre todo, haciendo honor a las especies y la biodiversidad que está presente en las Islas Canarias. Para destacar alguna especie fácil de diferenciar, podría hablaros de Viburnum rigidum. Se parece en gran medida a Viburnum tinus, una especie que puedo ver bastante en los bosques mediterráneos de la península ibérica, pero que, sin embargo, se diferencia bastante bien con respecto a la hoja, ya que es mucho más grande, tiene un tacto mucho más áspero y más rugoso. Y, aparte, es una planta de una altura muchísimo mayor que Viburnum tinus. Encontramos también bosques termófilos y cardanales, donde se aumenta la temperatura y hay una mayor presencia de euforbias, tanto valsimífera como regis y otras especies. Luego, en sonraces barrancos, podemos encontrar taginastes, como Aekium de Caisnei y otras especies del mismo género, y también algunas suculentas, como especies del género Aeonium. Sobre todo, si es una zona bastante abundante de rocas y es una zona con mucha cobertura vegetal, podemos encontrar lagartos gigantes de Gran Canarias en cualquier lado. Sin embargo, en las dunas no encontramos la presencia de este lagarto, a pesar de estar una de las plantas de las cuales se alimenta, como está la luna EA Arborecens. Sin embargo, es eso, no encontramos, ahoyendo cobertura vegetal, no encontramos la presencia de estos lagartos sobre zonas dunares como en esta de Maspalomas. Una cosa que me encantó de Canarias era el canto del Milo como un canario, totalmente diferente al de la península ibérica. querido, bueno, ya está. Aquí detrás tenemos a la Euphorbia canariensis. En estado salvaje, desarrolla una especie de brazos por la base y se va ramificando y va formando estas estructuras, pero de ormamento, las variedades surgen de un tronco y ese tronco va derivando a varias ramitas. Y el caso es que es importante dejarlo claro, lo deje claro en Instagram, y es que esto no es un cactus, es una Euphorbia canariensis. Se distingue sobre todo por las flores policiato. Aquí, por ejemplo, no hay cactus. Los cactus no son originarios de aquí, de las islas, sino que aquí encontramos las Euphorbias que cumplen una convergencia evolutiva con respecto a la ocupación de nichos en estas especies. Y aquí, bueno, tenemos una extensión entera, así más cerca que podemos apreciar lo mejor, de una población pequeñita de Euphorbia canariensis. Así que nada, aquí lo dejo. Aquí estamos ahora en el Jardín Botánico de Gran Canarias y quiero dejar una cosa muy clara para el vídeo y es la diferencia entre la Cleinia nerifolia y la Euphorbia regis, que aquí en Canarias hay varias especies de Euphorbia, pero vamos a explicarlo un poco. Esto, la Cleinia nerifolia, es una asterácea, ¿vale? Es de la familia de los dientes del león y de los girasoles y demás. La Cleinia nerifolia tiene las hojas muy parecidas a la Euphorbia de aquí de Gran Canarias porque es una hoja muy gruesa, suculenta, esclerófila parece, pero solo que es muy blanda, no es como la de Género Quercus. Lo que pasa es que aquí nos encontramos que las flores son muy diferentes, las asteráceas, tanto en el caso de las Euphorbia que son de la familia Euphorbia ácea. Se puede confundir porque tanto las Euphorbia como la Cleinia nerifolia presentan una especie de cicatrices que dan un aspecto casi igual en aspecto morfológico, solo que las Euphorbia son, en el caso de las Euphorbia de Gran Canarias, son de hojas más finas y las Cleinia se diferencian por sus hojas más grandes. La flor de la Cleinia nerifolia no forma fiatos como la Euphorbia, o sea, es una flor compuesta. Y además las semillas presentan vilano, es esta estructura que le permite dispersarse con el viento. Luego aquí tenemos la Euphorbia regis, que es muy parecida a la Valsimífera, solo que la Valsimífera se encuentra más en costa y tiene el tronco más rojizo. Y la cosa es que el género, bueno, las familias de las Euphorbia áceas presentan una flor en forma de ciato y los frutos tienen forma de tres gajos. Aquí vemos el fruto de Euphorbia regis, típico de las Euphorbia áceas. Y si vemos aquí algún ciato, por ejemplo aquí, aquí se ven los ciatos. Los ciatos son característicos por tener una zona que se llama el nectario, donde secretan una especie de contenido de líquido azucarado, por el cual atraen a insectos y las polinizan. Esto es principal. Luego al lado, detrás nuestra, tenemos una planta muy parecida, pero que es de un género, una familia totalmente diferente de la Poragina áceas. Y el tacto es muy diferente, es rugoso, es típico, tiene una especie de espinitas en las, unos tricomas en forma de espinas en las hojas. Y esta es una Echion de Caisnei, ¿vale? Sin florecer todavía. Aquí podéis verla. Es otra planta diferente a las dos que he mencionado antes. Bueno, por razones de que tengo uno por diez elevado a seis vídeos, voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado este resumen del viaje que he tenido. Haré más vídeos hablando sobre cada especie que he visto. Y espero que os haya gustado y aquí finaliza mi viaje a Gran Canaria. ¡Gracias! Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal de cinturones se apague. Les recomendamos mantener el cinturón de seguridad. Resulta realmente imposible no llorar al ver semejante belleza. Es imposible después de toda la dedicación que le ha hecho a este viaje. Todas las maravillas que he visto, el contraste de entornos que había. Era un paraíso que jamás había visto en mi vida. Había ido a Tenerife antes, pero no lo había vivido tanto como lo he vivido en este viaje a Gran Canarias. Era un orgullo, una satisfacción enorme poder haber visto esta maravilla. Y aquí podéis ver el té de ahí Tenerife y Gran Canaria. Ahí esta imagen fue realmente la que me hizo mella en el corazón y dije ¡Vaya mierda! Ahora tendré que volver a Sevilla. Y a fin de cuentas enfrentarme a la imagen del campo de cultivo que es tan devastado por el ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!